La preselección del equipo de béisbol sub-23 de Granma entrena en el Estadio Mártires de Barbados previo al inicio del campeonato nacional de esta categoría. Los 35 atletas que allí se preparan buscan hacer el grado de la selección que será integrada por 25 peloteros. Hasta el momento los entrenamientos marchan de forma favorable. Esta ha sido una preparación un poco atípica, porque ha tenido la característica de que se ha desarrollado a la par de la serie nacional. La preparación ha sido un poco heterogénea, porque esos atletas han estado en una competencia, durante una competencia, y hay un grupo que se ha mantenido en la Academia Provincial desarrollando la preparación. La tarea nuestra como entrenador es lograr que esa preparación sea lo más homogénea posible. En este momento, en estas últimas dos semanas que hemos tenido, ya como tal, el grueso del equipo en conjunto, en la preparación, y trazar estrategias de trabajo para lograr el ansiado teamwork que se requiere para enfrentar un evento de este tipo. Hay que resaltar que estos muchachos, la mayoría, tienen un buen nivel de preparación física generalmente. Ahora, nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en lograr desarrollar más bien el oficio del jugador de béisbol, trabajar más sobre los aspectos tácticos, teóricos del juego, para lograr también desde el punto de vista de la formación de estos atletas que ya en una posible integración de un equipo de serie nacional después, los atletas vayan con el mayor nivel táctico posible, que es la deuda que generalmente se tiene en el béisbol, no solamente en estas edades, sino ya en la serie nacional. Excepto Cautocristo, Medialuna y Bartolomé Mazó, el resto de los municipios granmenses tienen representantes, siendo Bayamo el de mayor atletas incluidos, con 13. Las aspiraciones de estos deportistas y sus entrenadores están en incluirse entre los primeros de su categoría. Nosotros consideramos que es un grupo muy bueno, hay figuras como Darian Palma, Francisco Venecia, Alexei Ricardo, Manuel Frometa, estamos evaluando también la posibilidad de decir que Elvis Rodríguez pueda o no participar como atleta, como lanzador en este evento, y partiendo de eso, y el estudio que hemos hecho de contrario, pensamos que nosotros podemos lograr la clasificación primero para la etapa semifinal, que se desarrollaría en la zona oriental, y en primer lugar, ese sería el primer objetivo, clasificar, participar en los play-offs y discutir alguna medalla. Con un promedio de edad de 21 años, la preselección granmense de béisbol sub-23 tiene a su favor que 15 de sus peloteros formaron parte del equipo de la primera categoría que se coronó campeón de la 61ª Serie Nacional de Béisbol. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Gracias por ver el video.